Buenas tardes a todos. Es un placer para nuestro seminario tener en esta sesión, que es la sesión inaugural de las pláticas del trimestre 20-O, al profesor Luis Miguel Villegas Silva, el doctor es profesor de tiempo completo del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa, y nos va a presentar el tema de algunas aplicaciones de la lógica y la teoría de conjuntos al álgebra. Entonces es un gusto para nosotros tenerte como expositor, Luis Miguel, y pues adelante con tu exposición. Gracias, muchas gracias, Lizbeth, y gracias por todo lo que me has ayudado. Bueno, entonces voy a empezar. Si me quieren interrumpir, yo no tengo problemas con ello. Bueno, el título está ahí. Bueno, entonces la idea es, yo la verdad estuve pensando mucho cómo hacer la plática, porque digamos que los temas que yo uso son especialmente difíciles para quien no está metido en estas cosas, entonces uno termina por aburrir a todo el mundo, entonces preferí que ser mucho más explícito en otras cosas y dejar hasta el final las aplicaciones, si es que me da tiempo, ¿no? Entonces lo que voy a tratar de explicarles es cómo funciona esto de las aplicaciones, en general cómo funciona la lógica y la teoría de conjuntos para que más o menos tengan idea de por dónde va el asunto. Bueno, entonces vamos a empezar con una aplicación muy algebraica, que en principio no tiene nada que ver con lógica, o no tenía nada que ver con lógica en mi teoría de conjuntos, pero al final sí tiene. Entonces, bueno, cuando yo diga grupo, me voy a referir siempre a un grupo abeliano, y entonces si yo tengo un grupo, vamos a decir que G es una extensión de A mediante B, si cuando forme el cociente, ese cociente pues es B, ¿no? O es isomorfo AB. Entonces se dice que en cierto sentido B describe la forma en que G extiende a A. Si tengo los grupos A y G, con G una extensión de A, pues entonces existe un único grupo, un módulo isomorfismos, que es una extensión de G, que G es una extensión de A mediante B. A saber, pues el cociente, ¿no? Eso no tiene mayor chiste. El problema de extensión para grupos abelianos es la siguiente pregunta. Si me dan dos grupos A y B, hay que determinar las extensiones de A mediante B. Aquí determinar las extensiones, bueno, quiere decir en cierto sentido, pues estudiar la familia de extensiones, y ver cómo es su estructura o cómo son, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre existe al menos una, una extensión, y esa es la suma directa de ambos, pero pueden haber más extensiones. La solución de ese problema la dio Reinholdt Bea. Si me dan dos G, G primas, extensiones de A mediante B, se sigue que estos cocientes, pues son isomorfos, que G prima módulo A es isomorfo a B, que tenemos las aplicaciones canónicas o del cociente, de G a B a G y de G prima a B. Entonces se establece una relación de equivalencia entre G y G prima cuando existe un isomorfismo entre G y G prima que hace que este cuadro sea conmutativo. Aquí la 1A significa la identidad de Na. Entonces esa es una, bueno, es una relación binaria que Bea provoca que es una relación de equivalencia. resulta ser que esa, las clases forman un grupo, este grupo que, pues seguramente algunos han escuchado, parece que aparece mucho en la algebra homológica, pero esta cosa en el fondo es, o Bea provoca que es un grupo. No importa cuál sea la operación, pero lo que sí quizás sea importante es que la identidad de ese grupo es la suma directa de A y de B. Además, los elementos del grupo se pueden escribir o describir en términos de A y de B. Entonces, bueno, hay un resultado conocido que si H y G son grupos con H subgrupo de G y que el cociente es un grupo libre, entonces G se puede escribir como la suma directa de H y N para algún subgrupo N de G, de tal suerte que N, pues es isomorfo a este cociente. En particular, si, bueno, o si B es libre, entonces este grupo es simplemente la identidad. Acuérdense que la identidad es la suma directa. Pero este resultado tiene una conversa. Para establecerla necesito, bueno, ustedes seguramente han escuchado el resultado de Shaya, que si yo tengo un grupo libre y H es un subgrupo de G, entonces H también es libre. El lema importante es que si yo tengo B un grupo y el grupo este, el ext, es cero para todo grupo A, para todo grupo A, entonces B es libre. Por otro lado, si yo tengo G un grupo libre y calculo este grupo, me resulta que se reduce a solo la identidad. Entonces, en el 51, Whitehead preguntó si la recíproca también se cumple. Es decir, si yo tengo un grupo tal que este X me da solo, o se reduce al trivial, eso querría, querrá decir que G es libre. Entonces, a tales grupos, para los que sí pasa, bueno, no, perdón, cuando sí pasa, si no me refiero, cuando esta cosa es cero, se les llama W grupos. Y la pregunta de Whitehead es a lo que nosotros llamaremos el problema de Whitehead para grupos, que se enuncia así. Es todo W grupo, un grupo libre. Esa fue, o se traduce, el problema de Whitehead en términos de W grupos. En el 51, Stein demostró que todo W grupo numerable es libre. Entonces, pero bueno, o sea, faltaba ver si grupos innumerables también cumplían o respondían afirmativamente la pregunta de Whitehead. Entonces, durante muchos años, mucha gente, mucha gente trató de contestar afirmativamente el problema o de construir un contraejemplo. Esto, hasta ahorita, y bueno, en ese momento, digamos, esos muchos años, en ese momento, no tenía nada que ver la teoría de conjuntos ni la lógica. O sea, la gente estaba trabajando con métodos puramente algebraicos intentando resolver ese problema. Fue hasta el 73, cuando Zaharón Shelagh estableció que estos, que no, que no, que los esfuerzos o los intentos que estaban haciendo no iban a tener éxito. Que no iban a probar, o no iban a encontrar una respuesta afirmativa ni la podían negar. Entonces, bueno, aquí ya empieza a aparecer la lógica y la teoría de conjuntos. Bueno, hasta ahorita no lo he mencionado y no tiene, parece que no tiene nada que ver. Es un problema puramente algebraico. Pero bueno, en el fondo, sí, sí tiene mucho que ver. Porque todas las matemáticas de una u otra forma se desarrollan en el sistema ZFE, que es Cermelo-Frenkel-Axioma de Elección. Bueno, esto se dice en español, en inglés es ZFE. Ese sistema axiomático, o sea, no, tampoco me voy a meter a describirles y todas sus virtudes y todos sus problemas. O sea, lo único que sí espero que les quede muy claro es que todas las matemáticas se construyen o se basan en ese sistema. Querrámoslo o no, pero bueno, así es. Y que ese sistema de axiomas en el fondo es una cantidad infinita de axiomas. Lo que quiera decir no importa. Pero solo se postulan que o solo se postula que existen dos conjuntos, el vacío y un conjunto infinito que en el fondo son los números naturales. Es lo único que postula ZFE y el resto de los axiomas lo que hacen es dar reglas para la formación de nuevos conjuntos o para garantizar que ciertos ciertas colecciones sean conjuntos desde el punto de vista de ese sistema. Es muy claro que esos axiomas son muy poderosos porque bueno, se puede construir toda la matemática que uno conoce, todo lo que ustedes quieran construir se puede construir a partir de esos axiomas. entonces, sí, bueno, realmente son muy poderosos pero regreso al punto de que solo postula la existencia de dos conjuntos y en particular solo postula la existencia de un conjunto infinito que genera, bueno, son los naturales y que nosotros en teoría de conjuntos acostumbramos llamar o denotar con omega a nosotros en el fondo no nos preocupa mucho las operaciones o lo que pase ahí nos interesa la forma en que se construye por eso a veces se llama omega a veces se denota con la n que todos que todos conocen pero es un problema gravísimo para el sistema el hecho de que solo se haya postulado un conjunto infinito eso tiene enormes repercusiones en la teoría de conjuntos moderna bueno para tratar de explicar por qué no se puede resolver el problema de Whitehead voy a tener que hacer un periplo más o menos largo y introducir algo de notación que es propia de la lógica pero que tampoco tiene ningún problema que es fácil de entender me voy a referir por ejemplo a los axiomas de piano o a los axiomas que describen a los reales y cualquiera de ustedes ha demostrado alguna propiedad en los reales o alguna propiedad en los naturales por ejemplo que los naturales los primos hay una cantidad infinita de ellos o que el cuadrado de un número real distinto de cero siempre es positivo a la hora que hayan hecho esa demostración bueno apelaron a ciertos a ciertos a algunos de los axiomas de piano o a algunos de los axiomas de los reales y bueno en cualquier caso eso se denota así si yo colecto en esta fi mayúscula los axiomas de piano o los axiomas de los reales y esta fi es la afirmación que ustedes probaron el hecho de que la hayan demostrado a partir de los axiomas se denota así del lado izquierdo aparecen los axiomas del lado derecho aparece lo que se demostró otra forma de expresar eso en lógica es mediante esta expresión ahora con dos rayitas eso simplemente quiere decir que en donde yo esté parado si se cumplen los axiomas pues también se va a cumplir la afirmación por ejemplo puedo escribir esto porque en los reales pues se cumplen los axiomas de los reales y la afirmación que queremos probar pues se supone que se cumplen los reales entonces hay dos símbolos que he introducido uno simplemente con una rayita quiere decir que phi se puede probar a partir de phi y este con dos rayitas quiere decir que siempre que se cumplan los axiomas en alguna estructura la afirmación también se va a cumplir entonces bueno el problema de Whitehead es ya lo habíamos dicho si pongo como phi a la afirmación del problema de Whitehead es decir si todo grupo g con x igual a cero es libre si esa es la afirmación este lo que demostró Shela es que esto pasa que a partir de ZFE no se puede probar phi y que a partir de ZFE tampoco se puede probar su negación es decir no se puede refutar eso es lo que demostró pero pues tampoco hemos ganado nada pues salimos sin saber muy bien qué fue lo que pasó y eso es exactamente lo que pretendo que entiendan cómo se hace bueno es cómo demostrar que no se puede demostrar entonces acuérdense que escribimos estas dos expresiones esta quiere decir que phi se prueba o hay una demostración como las que ustedes hacen a partir de los axiomas y esta se refiere a estructuras o conjuntos si yo agarro un conjunto donde se cumplen los axiomas de los reales entonces también se tiene que cumplir en ese conjunto la afirmación esa es la diferencia entre las dos notaciones bueno pues uno de los dos de los teoremas más importantes de la lógica de primer orden son los teoremas de completud y de correctud de Gödel que dicen que estas relaciones son equivalentes una ocurre si ocurre la otra y eso es exactamente lo que vamos a emplear sale bueno entonces si el objetivo es mostrar que ZFE no puede probar a phi y tampoco lo puede refutar entonces bueno usamos el otro simbolito y debemos de comprobar esto entonces pero otra vez esta notación quiere decir que siempre que se cumplan los axiomas phi se debe de cumplir la fichiquita y bueno ¿qué quiere decir que phi se cumpla? bueno quiere decir que que se cumple en una estructura adecuada en general pueden pensar que estamos parados en un conjunto por ejemplo pues ese conjunto resulta ser los reales o bueno sí por ejemplo los reales entonces ahí se cumplen los axiomas de los reales por el contrario si yo tomase a los naturales pues no no puedo no puedo garantizar que se cumpla phi en el caso nuestro vamos a tratar con grupos o sea las estructuras donde pretendemos que ocurra esto van a ser grupos acuérdense que son grupos abelianos entonces escogemos como phi a los axiomas de grupo abeliano junto con la afirmación que si esto pasa g es entonces lo que tenemos que hacer para ver que no se puede probar es encontrar grupos m1 y m2 donde se cumple esta phi que acabamos de elegir pero que no se cumpla la afirmación y luego encontrar otro grupo aquí me faltó me faltó es m2 perdón otro grupo m2 que se cumplan los axiomas pero que no se cumpla la negación u otra forma de decir esto es que si se cumpla phi entonces otra vez uno tiene que encontrar o construir construir dos grupos m1 y m2 donde se cumplan todas nuestras hipótesis o todos nuestros axiomas en ambos pero en uno de ellos no se cumple la afirmación en el otro si si logramos eso bueno pues ya logramos probar que no se puede probar ahora como construir los grupos m1 y m2 con las propiedades que queremos porque tienen que ser grupos abelianos donde se cumple esto y luego este en uno de ellos se tiene que cumplir phi y en el otro no entonces bueno tampoco parece tan trivial saber cómo se pueden construir entonces lo voy a dejar por ahorita porque vamos a tener que hacer otro paso otro recorrido previo y vamos a regresar a ZFE este sistema bueno vale la pena recordar que la teoría de conjuntos la originó Cantor a mediados del siglo XIX y se estuvo estableciendo hasta finales del siglo XIX principios del XX y a inicios del XX fue o cuando surgió más la necesidad de axiomatizarla para evitar una serie de supuestas paradojas entonces bueno quienes lo axiomatizaron bueno el nombre del sistema lo dice Sermelo Frenkel y otros varios pero la idea es que al axiomatizar bueno Sermelo y Frenkel trataron de dar las reglas del juego que en ese momento ocurrían en matemáticas estamos hablando de principios del siglo XX y bueno pues este resultó que la axiomatización que se propuso era realmente muy buena porque sí representaba todo lo que estaba pasando en ese momento en matemáticas otra cosa importante aquí es bueno las axiomas no los voy a formular pero cuando uno los formula formalmente tiene uno que apelar a la lógica matemática entonces implícitamente ya apareció también la lógica matemática y de hecho desde ese momento la lógica y la teoría de conjuntos empiezan a interactuar para poder desarrollarse se vuelven indisolubles entonces bueno pero la propia teoría de conjuntos una vez axiomatizada tuvo o trajo consigo el primer problema con los axiomas que hay cosas que no puedo decidir con los axiomas para 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 presentarles ese problema recurro o apelo a que seguramente han escuchado ustedes hablar de los números ordinales y de los números cardinales ambos pueden ser finitos o infinitos los ordinales se emplean para contar y ordenar los cardinales en el fondo también sirven para contar pero más más explícitamente o con más detalle sirven para determinar el tamaño de un conjunto es importante saber que los cardinales son ordinales o sea son tipos especiales de ordinales las colecciones de los ordinales de los cardinales son tan tan grandes que ZFE no los acepta como conjuntos se les llaman clases propias un resultado importante en ZFE es que todo conjunto conjunto se puede bien ordenar se le puede dotar de un buen orden y si yo tengo un conjunto bien ordenado entonces necesariamente es isomorfo a un ordinal y una vez que uno tiene esa isomorfía con un ordinal entonces automáticamente se obtiene el tamaño la cardinalidad del conjunto entonces en presencia de ZFE todo funciona muy bien hasta ahí sale entonces a cada conjunto infinito o infinito se le puede asociar un tamaño un cardinal su cardinalidad de hecho la cardinalidad se representa mediante los números cardinales y los números cardinales que seguramente han escuchado ustedes o han visto en algún lado pues se denotan con la letra hebrea alef y se enumeran se enumeran en una sucesión infinita el primer cardinal infinito se llama alef cero el primer cardinal infinito no numerable o innumerable es alef uno y bueno luego siguen muchos ¿sale? los alef se indican mediante ordinales el orden este este alef en particular tiene como índice omega que es el primer ordinal infinito los ordinales más chiquitos son los ordinales finitos son los naturales pero aquí lo importante es que cualquier cardinal cualquier tamaño de conjunto tiene que aparecer en esta sucesión a fuerza eso se demuestra en ZFE cualquier cardinal cualquier tamaño de conjunto tiene que aparecer en esta sucesión tiene que ser una alef entonces bueno por otro lado el alef cero que es el primer cardinal infinito es la cardinalidad de los naturales por eso bueno se le llama a cualquier conjunto que tenga esa cardinalidad se le llama numerable eso seguramente también ustedes lo han escuchado muchas veces y este bueno otra cosa que otra virtud de ZFE es que nos permite operar con conjuntos los ordinales y los cardinales por sí mismos no como colección sino por sí mismos son conjuntos entonces podemos operar con ellos los podemos sumar multiplicar puedo obtener su conjunto potencia puedo exponenciarlos y si aplico todas estas operaciones a cardinales lo que recibo es otra vez un cardinal ¿sabe? entonces si K y lambda son cardinales bueno los puedo sumar los puedo multiplicar puedo obtener su potencia y esto que resulta también son cardinales más aún tengo estas reglas si yo sumo o multiplico dos cardinales infinitos el resultado es el mismo de hecho es el más grande de ellos la potencia el tamaño de la potencia del conjunto potencia de un cardinal es lo mismo que esta cosa que esta exponenciación cardinal solo que aquí si se cumple que dos a la capa es mayor que capa ese es uno de los teoremas más importantes de Kant pero ese teorema como capa me da lugar a este y luego si vuelvo a tomar esta operación pues voy a obtener uno más grande y así eso es lo que marca el hecho de que la sucesión de los alef es una sucesión infinita esta regla la primera hace a la alimética cardinal absolutamente trivial porque sumar o multiplicar es una trivialidad entre cardinales infinitas bueno entonces regresamos a que los naturales tienen tamaño alef 0 se puede probar que los reales tienen tamaño 2 a la alef 0 esta es lo que se llama la cardinalidad del continuo por otro lado sabemos que los naturales son un subconjunto de R pero por lo que acabo de mencionar y el teorema de Kantor pues los naturales son más chiquitos que R cuanto a tamaño pero también dije que cualquier cardinal este es un cardinal debe de ser un alef entonces la pregunta importantísima era quién es este alef sabemos que es más grande que alef 0 pero nada más Kantor estaba persuadido de que de gozar alef 0 era precisamente el que seguía el cardinal infinito que seguía que era alef 1 él estaba absolutamente seguro de que eso era cierto y dedicó muchísimo pero muchísimo esfuerzo a tratar de probarlo y de paso desarrolló cualquier cantidad de cosas entre ellas la topología pero bueno quedó sin poderse demostrar y esa conjetura el suponer suponer que 2 al alef 0 es alef 1 se conoce como la hipótesis del continuo bueno la hipótesis de continuo se puede formular o reformular diciendo que no existe un subconjunto de los reales que tenga un tamaño intermedio entre el de los naturales y el de los reales ahora viéndolo así la conjetura o la idea de Cantor tiene muchísimo sentido porque la mayoría de los subconjuntos de reales que se han estudiado cumplen con eso o son numerables o tienen el tamaño de R tal es el caso de los abiertos y de los cerrados en general los conjuntos de Borel tienen esa propiedad o son numerables o tienen el tamaño de R pero bueno fue hasta los años 60 del siglo XX que se terminó por demostrar que la hipótesis del continuo no se puede demostrar ni refutar a partir de ZFE una versión más general de la hipótesis del continuo lo que se llama la hipótesis generalizada del continuo que dice que si tomo esta operación me da Aleph inmediato sucesor de Aleph alfa este es un caso la hipótesis en continuo es un caso particular de HGC por tanto pues HGC tampoco se puede probar o refutar en ZFE pero entonces otra vez regresamos al mismo problema parece algo que no se puede demostrar ni refutar y seguimos sin entender por qué o cómo se hace bueno en este caso tenemos otra vez regreso a los teoremas de completud y de correctud de Gede que me dicen que esto es equivalente y voy a tomar como phi a la hipótesis del continuo por ejemplo o a HGC entonces para mostrar esto lo que se tiene que hacer es encontrar un modelo o sea un conjunto donde se cumplan estos axiomas y no se cumpla a phi eso es una parte si tomo lo que había dicho si tomo como phi a la hipótesis del continuo entonces debemos de encontrar un modelo donde se cumplan todos los axiomas pero que exista un conjunto que tenga un tamaño intermedio entre estos dos o sea fue Cohen en 1963 mediante un método que bueno ahora se ha vuelto muy famoso que se llama el método de forcing logró construir un modelo de ZFC un conjunto donde se cumplen estos axiomas y donde se cumple esta desigualdad estricta o sea ya no se da la igualdad que era lo que pensaba Kant este bueno pero dijimos que no se puede ni refutar ni probar entonces falta otra parte la otra parte ya la había logrado Gede en los años 30 del siglo XX había construido un modelo en el que se cumplen los axiomas de ZFE y que si se cumple la hipótesis de continuo o que si se cumple de hecho la HGC entonces ya teníamos aquí ya tenemos las dos partes para poder decir que la HGC en particular la HGC no se puede probar ni refutar en ZFE sale entonces esto bueno de hecho la construcción que hizo Gede construye una clase una especie de universo que se llama el universo construible de Gede que bueno aparte de que logró demostrar esto que acabo de decir tiene unas enormes pero enormes repercusiones en muchísimas otras cosas de tal suerte que este asunto del HC quedó en segundo plano porque todo lo que lo que implica el universo construible de Gede es inmenso pero bueno entonces aquí bueno vuelvo a decir lo que logramos construimos un modelo de ZFE en el que se cumple phi y otro en el que no se cumple phi pero cuando uno logra esto cuando uno logra construir un modelo donde se cumple ZFE y se cumple la afirmación phi se dice que phi es consistente con ZFE si yo probé que phi es consistente con ZFE entonces ya sé que ya no puedo refutar a phi a partir de ZFE si en lugar de tomar a phi tomo su negación pues ocurre lo mismo o sea si ya logré probar que la negación es consistente con ZFE ya no la puedo refutar a partir de ese sistema axiomático si logro construir los dos modelos uno para la afirmativa y otro para la negación entonces se dice que phi es independiente de ZFE en tal caso phi ya no se puede probar ni se puede refutar a partir de ZFE ¿sale? entonces pero lo que les recuerdo a lo que yo quiero llegar es al asunto del problema de White bueno otra cosa que se puede mostrar con lo que acabo de explicar es que si yo ya encontré dos expresiones dos afirmaciones que son independientes de ZFE y si es otra otra afirmación si se logra probar esto o sea uso ZFE uso una de las afirmaciones y uno y con eso pruebo psi y luego uso la otra y pruebo menos psi esto me está diciendo que psi también es independiente de ZFE que no la puedo probar y no la puedo refutar ¿sale? entonces bueno aquí nada más refiero lo que había dicho del universo que construyó Gödel es algo tan tan importante bueno lo que hizo Gödel es construir el universo de todos los conjuntos pero de una manera extraordinariamente ordenada lo que haya hecho dejado de hacer ese universo todo ordenado lo llamamos L pero resultó ser que yo no puedo probar ni refutar tampoco que el universo nuestro el real no sea L o que si sea L no lo puedo probar no puedo probar que el universo real sea L no puedo probar que B sea distinto de L resulta que esta afirmación también es independiente de ZFE esta afirmación se llama el axioma de constructibilidad bueno pero al fin ya podemos retomar el problema de Whitehead lo que hizo Schellach es demostrar que el problema de Whitehead es independiente de ZFE por eso lo que hacían los algebristas de tratar de probarlo o contradecirlo pues era en vano para lograrlo Schellach lo que hizo fue probar esto con ZFE le añadió el axioma de constructibilidad y demostró que sí que ahí sí se cumple el problema de Whitehead o bueno que sí es afirmativa la respuesta al problema de Whitehead y usando otra afirmación independiente mostró que no que no se puede probar o que la respuesta es negativa esta MA se conoce como el axioma de Martin es un principio combinatorio que también se demuestra es independiente de ZFE entonces bueno ahorita es claro que me fui muy rápido pero es que todavía falta más o menos ya deben de tener idea de cómo se hacen las aplicaciones de la lógica y la teoría de conjuntos al álgebra bueno al menos en este sentido si uno pretende probar una afirmación y uno cree o ya lo intentó tantas veces y no sale nada o sea si estoy usando puros métodos algebraicos y no resulta nada a veces uno empieza a sospechar que pues que no lo voy a poder probar y que tampoco lo voy a poder refutar entonces una opción es recurrir a los muchos principios combinatorios que ya existen incluso muchos de ellos expresados para el álgebra y hacer mi construcción la construcción que yo quería hacer con la cual puedo probar fi o a lo mejor puedo refutar fi eso es exactamente lo que uno hace cotidianamente en las aplicaciones se busca un principio combinatorio adecuado y se demuestra la afirmación usando el principio y por supuesto atrás está siempre ZFE ¿sale? entonces bueno creo que si todavía hay tiempo entonces ahora vamos a mencionar las aplicaciones pero otra vez tengo que echarme un rollo previo para que me entiendan cuáles son las aplicaciones bueno en la prueba en la prueba de que de que a partir de ZFE más el axioma de Martin la respuesta al problema de YG es negativa se construye un grupo G que no es libre pero que si tiene esta propiedad o sea que el grupo X es cero pero G mismo no es libre el grupo que se construye bueno antes de decir quién es el grupo que se construye se introduce una definición vamos a decir que un grupo H es capa libre cuando capa es un cardinal infinito cuando cualquiera de sus subgrupos chiquitos es decir de tamaño menor que capa son libres otra vez el grupo es capa libre si sus subgrupos chiquitos son libres el grupo que se construyó para que construyó Shelash es no es libre pero si es Alef 1 libre quiere decir el grupo que Shelash construyó tiene tamaño Alef 1 no es libre pero sus subgrupos chiquitos o sea sus subgrupos numerables o a los sumonumerables si son libres pero el mismo no lo es entonces bueno por otro lado si yo tomo un grupo libre de tamaño capa por supuesto que es capa libre porque todos sus subgrupos son libres sean chiquitos o no sean chiquitos son libres por el teorema de Shaya entonces la pregunta importante la pregunta interesante es cuando se cumple la conversa si yo sé que mi grupo es capa libre ¿cuándo puedo decir que es libre? ya vimos un ejemplo de que la respuesta es negativa si tomo como capa a Alef 1 pues no o sea hay un grupo que es Alef 1 libre pero que no es libre pero habrá otros cardinales para los que sí se cumpla y bueno una de las personas que mucho ha trabajado en eso pero mucho es Paul Eklow inglés que después se fue a trabajar a Estados Unidos y trabajó muchísimo y parte de lo que él hizo motivó lo que nosotros hicimos las aplicaciones que nosotros que nosotros incorporamos y para hablarles de ellas necesito hablarles del siguiente diagrama de R módulos que yo espero que ustedes se entiendan bien porque yo tampoco tengo mucha idea pero bueno en este diagrama bueno aquí en el centro están los módulos libres más afuerita están los proyectivos más afuerita están los localmente proyectivos más afuera están los sin torsión por acá están los mitad lefler aquí están los planos y bueno o sea los más chiquitos o sea donde se originó todo fue en los grupos libres si yo agarro un proyectivo bueno pues un grupo libre perdón en particular es proyectivo pero no al revés bueno entonces con ese diagrama en mente lo primero que se hizo fue extender la noción de capa no lo hicimos nosotros solo hizo el mismo Ecloth la noción de capa libre a r módulos más generales el problema aquí es que ya no si yo tengo un módulo libre ya no cualquier submódulo es necesariamente libre al menos no para cualquier anillo entonces se tuvo que modificar la definición de capa libre en realidad es una definición bastante bueno no bastante pero si es ligeramente complicada entonces no la voy a mencionar nos vamos a quedar con la idea de que para ciertos módulos digamos cuando r es un dominio de llaves principales en efecto todos los módulos de un módulo libre son libres y voy a usar la noción de módulo capa libre como la teníamos en grupo aunque eso realmente no es cierto no es formalmente cierto pero bueno funciona bastante bien voy a pensar que mis r módulos son capa libres cuando todos sus módulos perdón aquí es un módulo de tamaño menor que capa son libres eso otra vez no necesariamente es formalmente cierto pero bueno aquí vale la pena mencionar que ellos dos Cervera y Trilfi no hace mucho mostraron que un r módulo es plano mitad lefle si solo si es alef uno libre o sea que estas nociones están siendo importantes en este momento pero bueno la pregunta entonces es para cuáles cardinales capa se cumple que todo r módulo capa libre es libre entonces ahorita ya todo el asunto se reduce a encontrar quién qué cardinales capa hacen cierta esta pregunta o responden afirmativamente la pregunta también es reciente y se ha empezado a mencionar así que la noción de libre ya no es la tradicional o sea no es la de tener un grupo libre que tenga una base se extiende la noción de libre a estas otras nociones a localmente proyectivo proyectivo no sé muchas otras capa mitad lefle etcétera entonces cuando uno habla de capa libre no está pensando que tenga una base sino que se refiere a alguna de estas nociones ¿sale? entonces bueno ahora para que yo les pueda explicar que cardinales si funciona y si funcionan bien necesito la noción de gran cardinal un gran cardinal es un cardinal que es tan tan grande que se cierra respecto a las operaciones tradicionales que quiero decir que se cierra bueno que si yo agarro cardinales más chiquitos que él y los opero o sea por ejemplo los humo los multiplico los exponencio tomo sucesiones tomo límites abajo de capa todo el resultado de esas cosas se queda abajo de capa cuando eso pasa se dice que capa es un gran cardinal este sale bueno entonces existen muchas clases de grandes cardinales hay unos que son chiquitos y hay unos que son muy muy grandes entonces en el siguiente diagrama espero que alcancen a ver algunas clases de ellos los cardinales más chiquitos los grandes cardinales más chiquitos son los que están hasta abajo del diagrama los por ejemplo los inaccesibles débiles los etéreos los inaccesibles a secar los cardinales malo y en particular aquí aparecen dos clases que van a ser fundamentales para nosotros los weekly compactos compactos débiles y los sutiles también van a aparecer esta clase los como se traduce esto no desdoblables fuertes van a aparecer los medibles y van a aparecer los compactos fuertes estas flechitas quiere decir más o menos más o menos no es exactamente así pero bueno quiere decir que si yo tengo un compacto fuerte en particular es medible que este implica inefable sutil etc noten que entre weekly compact y sutil no hay relación no se conoce ninguna relación entre ellos pero son los que están más abajo quiere decir que si yo pruebo propiedades para este para estos pues se van a cumplir con los más grandes también es importante decir que a nosotros bueno a una parte de la comunidad de teoría de conjuntos y de teoría de lógica de modelos no nos preocupa no 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 sentimos nada feo de trabajar con grandes cardinales hay mucha gente que sí que no no que pretende no hacerlo pero a nosotros no nos preocupa sin embargo siempre uno tiende a usar los los grandes cardinales más chiquitos en lo posible uno trata de evitar a los grandes 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 cardinales sale entonces bueno en cuanto a los cardinales grandes no puedo probar yo no puedo nadie puede probar que exista un gran cardinal con la propiedad c alguna de las propiedades que acabamos de mencionar o sea de hecho no se puede probar que exista algún gran cardinal no sabemos tampoco si al añadirle esta afirmación a ZFE se vuelva siga siendo consistente o no pero tampoco nadie puede decir o nadie puede probar que no haya grandes cardinales entonces es suficientemente sano a veces trabajar con esa hipótesis trabajar con la hipótesis de que existe un gran cardinal entonces lo que vamos a hacer en las aplicaciones es voy a trabajar con ZFE y voy a suponer que existe un gran cardinal con la propiedad c y con estas dos hipótesis voy a probar una afirmación la afirmación que querramos probar sano entonces si no hay cardinales grandes pues esa afirmación es válida por vacuidad y si lo hay y si hay cardinales grandes pues ya la probamos entonces todo funciona bien y esa es la forma de proceder con grandes cardinales sale bueno entonces empiezan los resultados como ya no hay mucho tiempo me voy más o menos rápido si tienen dudas me detengo uno de los resultados de Ecloth es que todo R módulo capa libre de tamaño capa si es libre en tanto el cardinal involucrado sea compacto débil después Ecloth construyó un contraejemplo a esta afirmación cuando capa no es un cardinal compacto libre o sea pudo construir un grupo capa libre o un R módulo capa libre que no es libre el mismo bueno estos resultados los trabajaron junto con Schellag y otro Mecla bueno ahora si los resultados nuestros son los siguientes los voy a formular aquí si quieren después los explico muy brevemente como se demuestran nosotros lo que probamos es que todo R módulo capa sin torsión de tamaño capa es sin torsión cuando capa es un compacto débil o un cardinal sutil lo mismo ocurre cuando se trata de localmente proyectivos lo hicimos para compacto débil o sutil pero aquí para trabajar con sutiles uno tiene que usar el axioma de constructibilidad después construimos contraejemplos a los anteriores es decir agarramos un cardinal capa que no es compacto débil y construimos un R módulo que es capa sin torsión pero que no es sin torsión igualmente un módulo que es capa localmente proyectivo pero que no es localmente proyectivo cuando capa no es compacto débil después la emprendimos con los proyectivos logramos probar que todo capa proyectivo de tamaño capa es proyectivo cuando capa es compacto débil o sutil usando el axioma de constructibilidad este resultado bueno más bien uno similar ya lo habían probado Fuchs y no sé cómo se pronuncia este salse pero que habían usado una noción de capa proyectivo más débil que la nuestra nosotros lo probamos más generalmente también se introduce una noción más general de sin torsión que se conoce como U sin torsión en este caso se involucran dos anillos y se involucran bimódulos y lo que nosotros probamos es que capa U sin torsión implica capa sin torsión cuando capa aquí me faltó la U cuando capa es un cardinal medible en este caso no tenemos restricción en el tamaño de los anillos pero si del módulo los anillos perdón en el tamaño si tenemos aquí lo escribí mal si tenemos restricción en el tamaño de los anillos pueden ser de tamaño a lo más capa el que puede ser más grande es el módulo si le ponemos restricciones no es que está mal escrito aquí perdón si le ponemos restricciones al módulo y a los anillos entonces puedo usar un cardinal un gran cardinal más chiquito los que se llaman desdoblables fuertes también probamos algo que no había probado Ecloth porque lo probó para compacto débil nosotros probamos su resultado usando el axioma de constructibilidad cuando capa es sutil y si tomamos cardinales muy grandotes porque los cardinales compactos fuertes son muy muy grandotes entonces los resultados anteriores también se prueban sin ponerle restricciones al tamaño del módulo sale entonces aquí la pregunta es quieren que describa brevemente no falta mucho cómo se probaron los resultados o ya los aburrió adelante sí estaría genial verlo bueno entonces tampoco crean que voy a entrar en muchos detalles nada más es importante lo único que quería ilustrar es que las formas de probarlos no son no son de ninguna manera la misma sino que hay que bueno nos pareció que había muchas variantes muy interesantes una forma de caracterizar a los grandes cardinales es algo que se llaman lógicas infinitarias en la lógica clásica no sé por mucho o muy poco que ustedes se conozcan por ejemplo cuando formulan los axiomas de los reales o de los o de piano ustedes notarán que aparecen cosas que se llaman conjunciones disyunciones y que aparecen cuantificadores en la lógica clásica de primer orden uno acostumbra tomar una cantidad finita de solo se puede tomar una cantidad finita de conjunciones y se puede cuantificar sobre una cantidad finita de variables eso determina lo que llamamos lógica clásica eso es lo que estoy diciendo aquí en las lógicas infinitarias se quita esa restricción se permite tomar conjunciones y disyunciones grandotas claro que en este caso de menos que capa capa y lambda son cardinales infinitos pero puedo tomar conjunciones grandotas y puedo cuantificar sobre muchísimas variables sobre cantidades infinitas de variables estas lógicas son extraordinarias poderosas tienen una gran capacidad de expresión y tienen la virtud de que contienen a la lógica clásica la que todos usamos cotidianamente que se denota así quiere decir que lo que yo pueda hacer en esta lógica clásica lo puedo hacer en estas pero aquí puedo hacer más pero como se vuelven más poderosas se pierden cosas se pierden resultados que se podían probar aquí que son extraordinariamente útiles no sé si alguno tiene idea de qué es esto pero bueno simplemente mencionarlo se pierden el teorema de compacidad y los teoremas de Lovenhan y Schole estos son los dos teoremas junto con los de Goebbels los más importantes los cuatro teoremas más importantes de la lógica de primer orden y cuando pasamos a la otra lógica se pierde entonces eso es una pérdida muy dolorosa muy muy dolorosa sin embargo algunos grandes cardinales permiten recuperar el teorema de compacidad en las lógicas infinitarias hasta cierto punto pero lo suficiente como para volverlos para que se vuelvan muy útiles en particular los compactos débiles y los compactos fuertes recuperan cierto grado de compacidad con estas lógicas pero los conjuntos involucrados en el primer caso deben de ser de tamaño menor que capa en el segundo caso si pueden ser arbitrariamente grandes entonces bueno pero aparte los compactos débiles los compactos fuertes si bien se originaron así como lo acabo de escribir relacionados con las lógicas infinitarias pues a la gente no le gustaba tener que andar arrastrando estas lógicas entonces se han encontrado muchísimas otras caracterizaciones digamos en términos de principios combinatorios que nada tienen que ver con las lógicas infinitarias entonces cuando uno usa estos cardinales tienen muchas facilidades puede usar esta formulación en términos de lógicas infinitarias o puede usar principios combinatorios en particular los que mencioné los resultados sobre capa localmente proyectivos y capa situación para capa compacto débil se demuestran usando principios combinatorios no usando lógicas infinitarias para los proyectivos si usamos lógicas infinitarias tanto en compacto débiles aunque el módulo tiene que ser de tamaño capa como para compactos fuertes y el tamaño de M puede ser arbitral contra ejemplo del R módulo que es capa LP o capa sin torsión pero que no es LP o sin torsión se construye tomando un capa que no es compacto débil pero decir que no lo es se expresa mediante una propiedad combinatoria no usamos lógicas infinitarias en el caso de los sin torsión bueno aquí nada más quería explicarles que quería decir sin torsión un R módulo sin torsión es aquel que puedo encajar en un producto de copias de R la generalización que yo había mencionado sobre U sin torsión se hace lo mismo se toma un U como un RS bimódulo y decimos que el R módulo M es U sin torsión cuando se puede encajar en un producto de copias de U nosotros probamos cosas para estos módulos bueno lo que ya he mencionado varias veces pero en este caso el cardinal involucrado se llama un cardinal medible se llaman medibles porque admiten una medida capa completa esa para poder probar el resultado en cierto sentido tuvimos que apelar a esa medida con eso quiero decir que bueno que el método de prueba fue muy distinto a lo que habíamos venido usando cuando cuando los tamaños de U por ejemplo bueno en este caso el medible U puede ser muy grande pero si le ponemos restricciones al tamaño de U puedo usar un gran cardinal más chiquito otra vez los cardinales desdoblables fuertes siguiendo con estos módulos si no le ponemos restricciones a nada entonces podemos usar un cardinal compacto fuerte pero nosotros si recurrimos a la lógica a esta lógica infinitaria para probar el resultado también mencioné resultados sobre los sutiles pero los sutiles son un mundo totalmente aparte porque ahí tuvimos que trabajar con el axioma de constructividad y entonces eso las pruebas son absolutamente distintas no tienen nada que ver para poderlo probar tuvimos que trabajar en el universo de Gödel y construir unos sistemas de índices muy complicados que se llaman semi-moraces moraces y pantano en inglés pero esos sistemas de índices nos permiten representar a los módulos como uniones de submódulos a escala o sea de submódulos chiquitos todos esos esa descomposición del módulo en módulos chiquitos pues como estamos partiendo de que el módulo es digamos capa libre pues esos módulos chiquitos son libres entonces se usa uno de ellos para probar el resultado y luego la semi-moraz nos permite regresar el resultado al grandote eso que les platico es algo extraordinariamente enredado y aburrido pero bueno así funciona y hay que formalizar todas las nociones porque bueno uno está trabajando en algo que se llama el lenguaje de la teoría de conjuntos y pues eso eso era todo lo que sigue es la bibliografía bueno son los artículos los trabajos que usamos que mencioné y los que donde están los resultados y pues ya muchas gracias por la exposición es un tema interesante preguntas para Luis Miguel yo yo tengo varias preguntas vale este bueno primeramente muchas gracias por la ponencia estuvo muy interesante y este y bueno la primera pregunta es cuando cuando tú te topas con una conjetura que no se ha podido demostrar ni dar un contraejemplo este y luego te empiezas a preguntar si esa conjetura no será que es este independiente del de ZFE ¿hay algún indicio alguna manera de de saber si si no se ha demostrado por incapacidad humana o o si realmente es independiente ¿hay algo que te pueda dar una pista? no yo 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 no creo que lo haya pero la pregunta es importante porque porque eso ocurre con frecuencia o sea supongo que tú quieres probar una afirmación y pues y sabes que mucha gente lo ha intentado lo ha intentado refutar y no se puede eso no como tú dices eso no quiere decir que ya que quede claro que sea independiente de ZFE porque a lo mejor si es simplemente incapacidad de quienes han estado trabajando ahí pero si tú usas una un principio combinatorio por ejemplo la axioma de Martin o la axioma de constructibilidad y con él puedes probar tu afirmación eso no no te está diciendo ya de inmediato que sea independiente pero te está diciendo que ya no la puedes refutar que como le quieras hacer ya no la vas a poder refutar al menos si quieres trabajar exclusivamente el ZFE si a lo mejor la puedes refutar añadiéndole algo o con otro principio combinatorio con otro axioma con otra afirmación independiente pero que lo logres y esto que te estoy diciendo no es un invento ahorita mío sino que es lo que ocurre cotidianamente uno lo primero que generalmente hace es tomar el universo construible y tratar de probar la afirmación ahí porque el universo construible está construido con tanto detalle y con tanta fineza que las construcciones son más fáciles de visualizar no de efectuar pero sí de visualizar entonces uno intenta y si salió pues ya si lo probaste ya la hiciste porque entonces ya sabes que no la puedes refutar ahora tratar de ver que también se cumple que posiblemente se cumpla su negación eso a veces se hace más complicado y es donde se usa lo que llamé método de force o puedes usar uno de los principios por ejemplo también uno muy socorrido de inmediato es el axioma de Martín pero lo que quería yo decirte es a lo mejor si lo logras probar con el universo construible luego resulta ser que de todas maneras que no no era independiente pero eso ya te dio una idea de cómo proceder para probar tu afirmación no sé si esa tu duda sí 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 aclara aclara bastante y este otra pregunta tiene que ver con lo que estás diciendo ¿a qué le llamas principio combinatorio? uy es que eso no quisiera ni siquiera entrar en detalles porque porque hay una diversidad tan enorme y casi cualquiera de ellos para formularlo es me tomaría al menos unos 10 15 minutos pero principio combinatorio quiere decir no sé que te garantiza la existencia de una cierta familia de conjuntos o de que se cumple una cierta relación entre cardinales etcétera etcétera ¿no? ya este y bueno otra pregunta relacionada con lo que dijiste cuando hablas del principio de constructibilidad creo que lo mencionaste en el diagrama que tenías de los grandes cardinales tenías una raya ahí del principio de constructibilidad ¿esa raya quiere decir que lo que está arriba tiene necesariamente que usar ese principio? no qué bueno que lo preguntas yo no lo quise mencionar pero bueno qué bueno que te interesa el universo construible de Gedel es un hacer lo construyes entonces tú no puedes probar que no sea el universo real y tampoco lo puedes refutar pero o sea tampoco puedes probar que sí lo es y tampoco puedes decir que no lo es lo que sí se sabe es que y bueno otra cosa que nadie sabe o sea tú no puedes garantizar que exista alguno de estos grandes cardinales no puedes pero tampoco lo puedes refutar entonces no tiene nada de malo que tú digas bueno yo voy a voy a andar por la vida suponiendo que hay sutiles o que hay weekly compact se vale si tú dices eso si tú dices hay weekly compact eso no implica que B sea igual a L no implica el axioma de constructibilidad pero sea lo que sea la relación que guarde B y L si tú dices que hay weekly compact en el universo en B esos también aparecen en L si yo digo que hay inefables en el universo también aparecen en L en cambio si yo digo que hay medibles esos ya no pueden aparecer en L ninguno de los que están arriba de la línea pueden aparecer en L o sea si tú dices yo voy a trabajar con medibles automáticamente estás diciendo que estás suponiendo B distinto de L ok este y la la afirmación de entonces si entendí bien la afirmación de existe un gran cardinal es independiente también de ZFE híjole no es que tampoco hay detalles porque no la relación no es tan tan pulcra y aquí se involucra algo que que se llama el teorema de incompletud de Keter que quiere decir que una teoría tan fuerte como la aritmética de Peano o como ZFE no puede probar su propia consistencia es decir si tú estás parado en ZFE tú no puedes construir ahí dentro un modelo de ZFE pero eso no lo quise expresar porque eso te involucra muchas cosas entonces si yo acepto la existencia de un gran cardinal eso automáticamente te da un modelo de ZFE entonces pues no 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 podrías no podrías afirmarlo así tan tan fácil alguien pregunta que si alguno de esos principios es como el de Paris Harington pues el de Paris Harington es hasta donde entiendo no es un principio independiente de ZFE no sé no sé yo la verdad de esa parte de teoría de conjuntos no sé no sé no 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 quisiera decir nada porque voy a decir una tontería y última pregunta todo lo que los resultados de la última parte son suponiendo que R es un dominio de ideales principales no este para los torsionless no necesitamos nada porque si ahí si tienes un módulo torsionless todos sus módulos son torsionless para los lo que pasa es que para poder probar los resultados tuvimos que usar cerradura por ejemplo en los local y proyectil hay que usar cerradura respecto a productos y eso no eso se cumple con anillos es muy más 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 chicos que los más especiales ajá se llaman no me acuerdo cómo se llama pero hay unos que no necesitas nada hay otros que si necesitas mucho más que eso claro ah pues muchas gracias no de nada pues alguien más tiene preguntas para Luis Miguel yo tengo una pregunta mi pregunta es si en los problemas que ustedes han estudiado o en las aplicaciones que ustedes han estudiado en el momento en el que llega a aparecer el forcing hay algún tipo de forcing entre la variedad de métodos forcing que existe que existen hay alguno predilecto hay alguno más popular que otro nosotros nunca hemos usado forcing afortunadamente y gracias a Dios nunca hemos usado forcing pero en lo que han visto en esta parte que mencionó que hay forcing en los aplicaciones al álgebra hay alguno que resalte de los otros no sé mucho yo lo que sí sé es por ejemplo eclofichela o sea o sea el problema original es decir bueno si tengo un capa libre ese será libre y eso no se puede decidir entonces ellos establecieron que esa afirmación es decir decir capa libre implica libre eso se traduce en un principio de forcing en un forcing y porque nunca han usado a mí no me gusta no me gusta y este no no yo no me gusta la forma en que en que se abusa de forcing no me gusta que inventan problemas para poder desarrollar un forcing entonces no daba entonces siempre me mantenido alejado de forcing ok gracias ¿alguien más tiene preguntas? si yo tengo una pregunta cuando estabas hablando de la hipótesis del continuo de la hipótesis generalizada del continuo ¿la hipótesis del continuo implica la hipótesis generalizada del continuo? al revés bueno al revés sí pero si supones la hipótesis del continuo ¿se puede demostrar la hipótesis generalizada del continuo? no de hecho es muy fácil construir un modelo usando forcing por ejemplo que que satisfaga dos al alef cero igual al alef uno y que no satisfaga ninguna de las sucesivas o que satisfaga los dos al alef c igual al alef uno el dos al alef uno igual al alef dos y así una cantidad finita de esas cosas y que las que siguen ya no se satisfagan eso es casi como un ejercicio de forcing es muy fácil probarlo ok no estoy diciendo que sea tonta tu pregunta y si me dices cómo se construye no tengo idea pues lo que me refiero es que lo que sé es que sí es como una especie de ejercicio de forcing pero no es tonta tu pregunta al contrario no y otra pregunta es en el programa este de se estudia el caso particular de Z ¿sabe si hay como generalizaciones por ejemplo hay un artículo de 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 Ecloth no espérame no me acuerdo si es de Ecloth o de Reinhard Gebel donde sí en efecto generalizan eso ponen otro otro módulo test módulo ah ya ok sí porque digo como ligando más o menos con lo que dijo Rogelio pues uno podría pensar si se vale para anillos de ideales principales o cosas así ¿no? pero bueno entonces nos dices que sí sí y de hecho de hecho no sé en el problema de Whitehead para R módulos la verdad no sé qué anillo no sé si hay restricciones en el anillo ok pero sí qué bueno que lo preguntaste si hay yo no hay un artículo de Ecloth para el creo que es para el handbook de álgebra donde se llama así el problema de Whitehead para R módulos o R módulos Whitehead y donde revisa todo lo que se ha hecho ok pues vamos a hacer a mis dudas gracias bueno entonces si si nadie más tiene preguntas para Luis Miguel ¿alguien más tiene preguntas para Luis Miguel? bueno entonces le damos las gracias a Luis Miguel te comento Luis Miguel ¿alguien más tiene una pregunta? ah ok se silenció mi micrófono ¿tienen más preguntas en el chat? no me parece que no no si no ¿verdad? ya sé bueno la que estaba ya fue respondida entonces María José también que es otra de las organizadoras del seminario se tuvo que retirar porque está en sesión del consejo del colegio pero se disculpa porque se tuvo que salir antes y si te damos muchas las gracias gracias por por haber presentado ese tema en tu de exposición no de nada al contrario gracias a ti por invitarme y por aguantarme no el tema está muy interesante y bueno lo que yo también he visto pero pues se sale de los temas que nos quedó trabajo y pues puedo entender a profundidad creo que también Trifax también trabaja en temas que están relacionados con esas técnicas ¿no? de utilizar también lógica pero sí lo que pasa en Trifax se me hace que es como como que cogea de teoría de conjuntos pero él está trabajando otras cosas que se llaman uy es que no tampoco pero bueno se llaman clases elementales abstractas entonces esa es una cosa que generaliza una noción en lógica que se llama subestructura elemental pero como como ellos los aplicados en particular en ángebra y en otras en otras áreas encuentran difícil a veces expresar sus estructuras en lógica en lógica de primer orden entonces Shelagh Shelagh otra vez desarrolló unas cosas unas nociones que que se adaptan a cada situación se llama una clase elemental abstracta uno puede trabajar módulos o puede trabajar gráficas o espacios topológicos o o no sé cosas así y se adapta lo que la noción a cada contexto y eso es parte de lo que ha trabajado Trinfy y con módulos tilting que yo nunca en la vida he entendido qué quiere decir eso a lo mejor alguno de ustedes nos puede explicar bueno en mi caso no no he trabajado mucho con con módulos tilting pero sí sé que están por ejemplo relacionados con bueno con casos particulares de torsión y que hasta cierto punto pues son como generalizan lo que ocurre cuando tienes en una categoría de módulos un un proyectivo generador pero es digamos como a manera general lo que lo que entiendo no yo ni idea la verdad no he leído varias veces pero nunca he logrado entenderlo y bueno de las de los artículos de tilfax pues lo que lo que me ha resultado interesante es justamente lo que nos mencionabas en tu plática que algunas demostraciones que hace pues he visto pues que demuestra que cierta propiedad es independiente de los axiomas cuando demostraciones de ese estilo sí pero espero que ahora ya se les haya quitado el miedo o sea si usted es un buen ejemplo o sea si ven un artículo así no le tengan miedo o sea no no y por ejemplo alguien como Trifay bueno no es que yo hable mal de él no pues es que no es su campo él va a hacer hasta lo imposible por no meterse en detalles de ese estilo entonces seguramente ustedes le van a entender no no tiene que preocuparles o sea si agarran a alguien de que es propiamente si agarran un artículo de Shela la verdad es que yo nunca jamás he podido entender un artículo de Shela y la mayoría de nosotros nunca he podido entender un artículo de Shela pero si alguien que no es del área generalmente escribe con muchísimo cuidado y trata de evitar cualquier complicación no 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 bueno pues gracias por la por la recomendación este no sé si alguien más tiene tiene una pregunta para me Luis Miguel si no es así pues le damos un un aplauso le damos las gracias por su participación en el seminario y y también no sé si si ustedes están de acuerdo en activar su camarita y usualmente tomamos una impresión de pantalla si ustedes así lo desean tenía que tenía que salirme de de eso no si creo que hay que dejar de compartir pantalla ya yo ya espérenme ahí estoy así es ah es para tener que metida la del seminario que si no me pierdo entonces ahí voy a aparecer con un huequito pero bueno no importa creo que ahí estamos todos entonces bueno cuando todos estén listos es que tomo la impresión ¿sí? bueno aquí va ¿no? una dos tres bueno listo ya quedó este a todos muchas gracias por su asistencia esta es la primera plática de nuestro trimestre 20 o de la de la guamista palapa y bueno con esta plática nosotros vamos a cerrar las actividades del seminario este este año y las vamos a retomar en la segunda semana de enero ¿sí? donde también un colega de Luis Miguel pues nos va a dar nos va a dar una plática ah sí sobre módulos Johnson ajá módulos Johnson sí bueno Rubén dice muchas gracias eso muchas gracias a todos por conectarse no gracias a ti Lisbeth por organizar el evento gracias sí otra vez gracias por tu ayuda muchas gracias por tu ayuda bueno con mucho gusto todos son bienvenidos a exponerse si lo desean la idea es que nuestro seminario siga creciendo y que a pesar de que pues ahora estamos a modo distancia pues nos podemos conectar más ¿no? de hecho nos podemos unir más de esta manera sincrónica ¿no? alguien decía por ahí saludos desde Acapulco ah ya es que Luis Huerta fue alguna vez creo creo que estuvo alguna vez de visita en Aguam ah ok creo que es de Guerrero yo también soy de Guerrero saludos de Acapulco ya no lo pude ver lo quería ver ya no se dejó ver ah no ya no saludos saludos a Acapulco después les comparto el video de la grabación en caso de que no hayan podido entrar desde el inicio y pues nuevamente muchas gracias cuídense mucho que tengan una buena conclusión de año y espero que nos podamos ver el siguiente año en la siguiente plática nuevamente ¿no? gracias igualmente gracias también a nombre de María José les damos las gracias gracias por unirse a nuestro seminario hasta luego hasta luego gracias chao cuídense mucho chín 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 Gracias por ver el video.